City y estos ranked y chistosamente nos tocó un equipo de de full duelista así que vamos a ver cómo termina esto sí o no pancho que a verte sería de la mierda se salió de nuestras manos señores me funaron señores y señores señores ¿Por qué no hubiese sido la narta, güey? No, estaba, estaba Oh, estaba a mi bebé ya, güey Ni la vi, pues, güey Señores Señores Oh Oh Uh, acá, acá, acá Oh, vamos, vamos, queda al medio, güey Oh De puta madre Señores Me mataron Oh, cagué No 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 a que los con solidaridad también tienen a continuación los premios a los cuatro ganadores si quieren más información arriba está en el WhatsApp de la organizadora de la rifa y hablen con ella directamente de entre manos, gracias por su atención Bebe, van a entrar aquí como chino Uy, es que también tenía uno en la reina Ya voy Pero le mentí un como tan pelotudo si te dijeron que hice la tiempo pedazo de mierda lo que lo del orto No, estoy solo en el site No importa, le pegué 40 Los otros venían por medio, por arriba Vete medio o por aquí ¡Headshot! ¡Oh, hija de la perra, weón! Fue guiano al maricón culiado así Y cagando salió asomando justo a la cabeza, weón ¡Oh, papito! Mira, si es culiado malaya, weón Me va a matar de un headshot Ahí la más cara Ahí se la llevaron ¡Ah, no, se la llevaron! ¡Era broma! ¡Fueera! ¡Ya va esto! ¡Termine, termine! ¡Qué bien holdeado, weón! ¡Uy, le voy a pegar una puñalada! ¡Fueera! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Date una agenda! ¡Termine, termine! ¡Ugo fuera! ¡Enemigo en Meet! ¿Y a pato? ¡Oh, me vio ese perro! ¡Ahí! ¿O no? ¡Ah! ¡Estás cantando, mi cabrón! ¡Enemigo detectado en el humo! No basta nada, no basta nada ¡Ten que se dañan el humo! ¡Sí, se mua! ¡Buena! ¡Enemigo detectado! Lo tengo aquí parece, ¿eh? Un enemigo sigue en pie En efecto, aquí está Pepito Muy maestro Lo aniquilo Te voy a pegar una follada Que te va a dejar temblando Con esto Escuchen, hubo problemas con el video Por lo que no saltamos a una nueva partida Pero la anterior se ganó ¿Qué sabría ser yo exitoso? El enemigo detectado, era atravesando Cámara desactivada Ah, bueno Que venga, y no te leo, por lo que no Que venga, y no te leo Que venga, para atrás Vamos, pasao, pasao Lonto No ¡A la reina acá! ¡A la reina acá! Voy a tirar eso Oh, eh, lápara, lápara, lápara Oh, tuvo que morir el Fénix Demasió alta ¡Vale, papito! Oh, no, no le dan ni una hueá Y le pegué, guau, que fue lo mejor ¿Cuánto le pegaste? No sé Hay un maestro con el murito, que le pegaste Oh, qué bueno ¿Qué le pegaste ese guau? ¿Encontraron mi cable? ¡Jaula de bala por un enemigo gigante! Y vamos Chico, este culo nunca ha jugado a Fénix esto Prepara el culo ¡Ah! ¡Se vea el último en salto! ¡Recargando! ¡El ve... ¡Sí! ¡Hora de saltar! Cuidado ahí ¡Ah, siéntate! ¡Humma, huéa! ¡Uh! ¡No, va a saltar! Lo siento, mija Lo siento, mija ¡Vean donde pisan! ¡Uva! ¡Voy, voy a pasar de esto, mangui, no te... ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Solo pez! ¡Arma, tu! ¡Solo pez! ¡Oh, no! ¡Está de la mierda sencilla, mangui! ¡Es un combo más tan sencillo asqueroso! ¿No te puedo creer? ¡Ese guau, está loguísimo! ¡Este guau es un imbécil, guau! ¡Está de la mierda, guau! ¡Soy como la mierda! ¡Ah, será mejor que corran! ¡Puta, murió esto, man! ¡Igual si subo acá o no! ¡Esa! ¡Esa! ¡Tiro trucado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Tengo de plantar, hermano! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Plantar! ¡Soy como la mierda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Soy como la mierda! ¡Ayuda! ¡Easy! ¡Easy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Suscríbete al canal!